Buenos días, hoy te voy a mostrar cómo activar Orígenes Desconocidos en la Nueva Yoga Smart Top. Para eso abrimos la aplicación Ajustes y luego en Ajustes buscamos la pestaña Aplicaciones y Notificaciones, en este caso es la cuarta de aquí. Y luego de estas opciones seleccionamos Avanzado para ver más opciones y pulsamos Acceso Especial de Apps. Y después de eso, de estas opciones seleccionamos más abajo Instalar Aplicaciones Desconocidas y aquí podemos dar permiso a cualquier aplicación, por ejemplo al navegador Edge. Hay que simplemente activar esta opción aquí a la derecha, Autorizar Descargas de Esta Fuente. Y ya es todo. Muchas gracias por ver el vídeo. Tendré el comentario abajo y suscríbete al canal. Hasta luego. ¡Gracias!